Buenos días niñas, hoy empezamos con clase de ciencias y vamos a dar la clase aquí en el laboratorio Que guay profe, como mola, a mi me encanta hacer experimentos Que bien Naya, pues me alegro porque hoy vamos a aprender un montón de cositas Que bien, porque a mi me encanta la clase de ciencias Bueno, pues hoy vamos a hacer dos prácticas Primero vamos a aprender las partes de las plantas y vamos a ver las células vegetales en el microscopio Ala, como mola, a mi me gusta mucho eso profe, puedo empezar yo con el microscopio Vale Alice, venga, tu primero con la práctica de las plantas Y la otra práctica de hoy, vamos a combinar un líquido y un sólido para ver la reacción química que se produce Pero antes niñas, tenemos que tomar apuntes de las dos prácticas, vale Y después os repartís, una cada una Que guay, genial, porque yo quería empezar por el experimento Muy bien, genial, pues todos contentos Venga, ahora apuntar los ingredientes para la práctica de la reacción química Vamos a necesitar bicarbonato Vinagre Bicarbonato Vinagre Alice, ¿quieres que te enseñe lo que tengo en la mochila? No Naya, no me molestes Que estoy apuntando los ingredientes Pues te lo enseño igual Mira, he traído purpurina fucsia Naya, no hables en clase, que tenéis que apuntar los ingredientes Si no, luego no sabes hacer la práctica Venga, seguimos También necesitamos agua, detergente Agua, detergente Ups, me he perdido Alice, Alice ¿Cuáles serán los últimos ingredientes? Oh Naya, hubieras estado más atenta Oh peta, pues vaya rollo Porque si no me lo dices no me lo sé Pues no te lo digo, ala Niñas, ¿tenéis apuntado todo? No profe, a mí me faltan los últimos Ay Naya, ya te dije que no hablaras en clase Venga, pues lo buscas en el libro Así te enteras de cómo hay que hacerlo, ¿vale? Bueno, vale, profe ¿Qué rollo? Ahora tengo que leer el libro, no me apetece Alis, ¿quieres que te cuente una historia? Te cuento lo que he soñado esta noche No Naya, estoy leyendo el libro para ver las partes de la planta Para hacer mi práctica Pues te lo cuento igual Mira, he soñado que Cuca y yo nos íbamos de viaje Y nos encontrábamos en un icono por el camino Que era mágico Hacía magia Y tenía purpurina Purpurina foxia Como la que te he enseñado que tengo ya en la mochila Ay Naya, me agobias un poco Niñas, ¿qué estáis hablando? Venga, terminar eso y hacer la práctica Vale, profe Jopetas, no me has dado tiempo a buscarlo Uy Bueno, pues como ya habéis terminado de buscar la información que os faltaba Cada una a vuestra mesa A hacer la práctica que os ha tocado ¡Hala! ¡Qué bien se ven todas las células de la planta! ¡Oh, vaya lío! Ahora no sé lo que tengo que echar A ver, voy a empezar por lo que tenía apuntado Un poco de vinagre También bicarbonato Uy, pues no sé cuánto echar Se me ha olvidado mirarlo en el libro Yo creo Que con 20 cucharadas llegas ¡Oh, no tengo el resto de ingredientes! Ahora no sé qué echar Mmm... Estoy pensando Jeje, ya sé lo que voy a echar Voy a echar La purpurina foxia que tengo en la mochila Jeje, me va a quedar un experimento Genial Ya lo tengo Yo creo que llega Y por último Lo pongo a calentarse todo en el quemador Y a ver la reacción química Ups, creo que le he liado un poquito ¡Oh, vaya! ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? Sí, profe Vaya susto Sí, profe No te preocupes Estoy bien Es que creo que me ha pasado con la purpurina ¿Purpurina? ¿Pero quién te ha mandado echar purpurina? Si ese no era uno de los ingredientes Ah, pues es verdad Es que no sabía todos los ingredientes Ay, Naya Si hubieras atendido en clase Este es el set de laboratorio de clase de ciencias Con el que he jugado hoy en el vídeo Y como veis Incluye un montón de accesorios Para que vuestra muñeca Haga un montón de experimentos en clase Venga, voy a sacar todo Y lo vemos Y aquí tengo Todo el contenido del set ¡Wow! ¡Cuántas cositas! Y mirad cómo molan Parecen de verdad Este es el material escolar para ir a clase Un libro de física Un cuaderno de ciencias Un cuaderno de química Un lapicero Y un bolígrafo En clase de ciencias También es muy importante La tabla periódica de elementos En clase de ciencias También vamos a aprender Los huesos del cuerpo humano Y para eso tenemos Este esqueleto También tenemos El modelo de una molécula Un microscopio Para poder ver aumentados Los objetos pequeñitos Si giramos esta rueda Se sube Y se baja Y mirad Parece de verdad Si le damos este interruptor ¡Tiene luz! ¡Wow! ¡Cómo mola! Y para hacer experimentos El set también incluye Este soporte Con tres tubos de ensayo Que los podemos sacar También tenemos Unas gafas Para proteger los ojos Y no dañarlos Unos guantes Y un delantal Y mirad que chulo Este carrito Con ruedas Encima tiene Un montón de accesorios Para la clase de ciencias Tenemos un quemador Y mirad que pasa Si aprieto este botón ¡Wow! Se ilumina ¡Cómo mola! Parece que quema de verdad También tenemos Una pipeta Y una cucharita medidora También tenemos Estos dos botes De medida Con líquido dentro Y por último Para los experimentos También tenemos Estos dos botes Pequeñitos De colorante Vinagre Y el último Con bicarbonato Y este ha sido Todo el contenido del set Espero que os haya gustado ¡Hasta la próxima!